Y vamos a terminar nuestro programa con un gran invitado, como les había dicho al comienzo de este bloque. Escuchen esto. Considerado uno de los mejores abogados de música en Estados Unidos, según la revista Billboard. ¿Cómo les parece que él, digamos que lleva la batuta legal de grandes artistas, compositores, mejor dicho, sellos discográficos? Y hoy nos va a estar entregando un material muy interesante para todas las personas. Uno, que les gusta la música y dos, que les gusta también el tema de redes sociales y el buen uso del tema musical. Se trata de Fiera Char aquí conmigo. Fiera, bienvenidísimo. Gracias, Catalina. Gracias por tenerme en el show. Un placer estar aquí, compartir un poquito de lo que nosotros hacemos y ayudar a los artistas, crecer en lo que es la música. Un ámbito muy difícil de desarrollar, pero si tienen un conocimiento, hoy más que nunca pueden tener mucho éxito. Cuéntame una cosa desde el principio, porque, bueno, finalmente eres abogado, pero ¿por qué te inclinas en este tema musical, donde además hay tantas aristas, Dios mío bendito, que hay que analizar? La gente no sabe lo complejo que es todos los temas legales en ámbitos musicales. Sí, yo empecé músico. En verdad crecí en una familia musical, mi mamá era pianista, estudié música y a los 23, 24 dije, voy a ayudar a los músicos. Y ahí me metí a la escuela de ley, empecé a estudiar, me gradué y empecé a ejercer. Agarré mi primer cliente, lo ayudé, lo saqué de un contrato, lo sentí para que tenga éxito. Les fue muy bien, y eso fue el comienzo de mi carrera como abogado, ayudando a los artistas, los compositores, los productores. Entender, me gusta educarlos, porque si ellos no entienden y ya yo no estoy o alguien como yo no está, van a cometer errores. Entonces, si ellos entienden, ellos ya tienen un conocimiento de decir, ok, aquí yo puedo hacer esto, esto no lo puedo hacer. No tienen que tener los detalles, pero tienen que tener un conocimiento general para poder lanzar su carrera y porque es su derecho, es una propiedad. Me encanta que tengas lo mejor de los dos mundos porque entiendes en carne propia lo que vive un músico, sus necesidades, sus afanes también. Porque siento yo que al comienzo de las carreras, por distintos temas, ayuda, reconocimiento, como que a veces no saben tanto lo que están firmando. Y hemos visto muchísimos casos en esta industria musical que han pasado catástrofes con sus derechos y demás. Hablemos ahora también para los consumidores de música, ¿no? También nosotros tenemos unos parámetros ahorita que están las redes sociales y que cada uno tiene como su especie de canal de difusión. Hay ciertas cosas que uno ve, por ejemplo, en redes sociales que te dicen, no tiene derecho, le baja el video por tal cosa. ¿Cómo es ese universo? Bueno, ese universo es complejo porque tiene que ver con territorios, compañías, pero hoy en día hay un fenómeno que el artista independiente que controla sus propios derechos puede dar un permiso amplio para que todo el mundo consume esa música. Cuando hay problemas entre compañías y las redes sociales, las plataformas, ahí es donde tú ves, o el uso incorrecto. Alguien está usando una canción, por ejemplo, en TikTok o Instagram, pero no usó la herramienta de esa plataforma para usar la música, no está licenciado correctamente y ahí es donde entran los conflictos. Entonces, por eso es importante y las plataformas te dicen, usa las herramientas de nuestra plataforma porque eso ya tiene licencia y hay un mundo detrás de eso para darle permiso a esa plataforma, usarlo para que le paguen a los compositores y a los artistas y a las compañías que invierten mucho dinero en todo eso. Bueno, hablando de redes sociales, tú eres un hombre realmente con la camiseta puesta en temas de creatividad, te vemos en Instagram ahí constantemente dando todos tus consejos y demás, eso también se te da muy bien, te quiero decir. Gracias. O sea, abogado, músico, influencer, elegí un paquete completo. Gracias, Cataluña. ¿Qué vemos por ahí por tus redes sociales para las personas que dicen, este tema está interesantísimo y yo quiero aprender más? Sí, mira, me gusta sacar mucha información en Instagram, en YouTube, en todas las plataformas porque yo pienso que el acceso a la información es importante para que empiece la curiosidad de un artista a querer aprender más. Hay muchas herramientas, pero cómo comenzar es lo más difícil porque mucha gente le tiene miedo al primer paso. Yo estoy ahí para darle la información, para que den el primer paso. Y de ahí cuando van creciendo muchas veces se vuelven clientes del bufete y los ayudamos su primer contrato discográfico con una disquera o una editora y ahí vamos como que al próximo nivel. El primer nivel es escuchar la información, aprender, sacar su música, contratos con todas sus canciones para que no tengan problemas, que le bajen una canción porque el productor no le firmó un contrato. Entonces yo en las redes lo usé durante la pandemia bastante para sacar esa información y estos artistas lo están agarrando y están haciendo cosas muy maravillosas con esa información. Me encanta. Y es que ahorita que estamos viendo un video, justo lo cogí una frase que decía que pasa mucho cuando los artistas empiezan a florecer, el tío, la mamá, la prima, son los que los manejan y a eso es un arroz comando. Yo hablo de eso mucho en las redes. Pero claro, la importancia, además te voy a decir algo, muchas profesiones, pero aquí los médicos y los abogados nunca dejan de estudiar, nunca dejan de evolucionar porque por ejemplo la industria musical no era la misma hace 10 años. Hace 10 años los temas legales eran distintos por los discos que se compraban hoy en día con estas plataformas. Y háblame por favor de las redes sociales porque estábamos hablando detrás de cámaras que a ver usted en casita, pero mucha de nuestra nueva generación ya se aprende las canciones o saben de los artistas es a través de los videos de TikTok, de lo que se hizo viral, ya ni siquiera en la radio. Es que es una plataforma súper importante, especialmente para un artista que está comenzando, tener con un teléfono y un botón darle tu música al mundo entero, más que nunca, no hay excusa. Si un artista dice, no, es que no sé cuándo, no, no hay excusa. Si tú vas a sacar música, tienes todas las herramientas. Ahora, que al público le guste o no, ese es tu trabajo. Exacto. Tú tienes que meterle las horas para mejorarte y tener una buena canción que pegue. Dura 30 canciones, dos canciones, nunca. La primera canción, eso, papá Dios te lo dice. Pero si le metes empeño, pones tus horas, hoy en día, por ejemplo, TikTok es un termómetro. Sí. Es un termómetro para medir música. Tú pones una canción, 15 segundos en TikTok y la gente empieza a usar tu canción en sus videos, tienes algo. Ahí tienes que armar equipo, poner, y no todo es TikTok. Hay Spotify, Apple Music, todas estas plataformas son importantes en su propio respecto. Claro, TikTok tiene un algoritmo que está ayudando mucho. Mañana es otra plataforma. Hace cuatro años era Instagram. Entonces, el artista tiene que estar encima de cuáles son estas herramientas y estas plataformas. Todo es importante. Hablamos de la radio. La radio sigue importante, tiene su público, tiene su propósito. TikTok, hoy en día, es que es más fácil, tiene más acceso. Tiene más acceso, correcto. Al consumo masivo con 15 segundos de una canción. Qué oportunidad para un artista, un productor, un compositor hoy en día que no tenían hasta 5 o 10 años. Y eso hay que aprovecharlo. Es verdad, es verdad. Entonces, ese es el fenómeno que estamos viendo con TikTok, Instagram, YouTube y todas las plataformas tienen una manera de que un artista pueda romper con una canción. Muchas veces tú escuchas una canción 100 veces, 1000 veces en la plataforma y todo el mundo está usando esa música. Y nadie conoce a ese artista. Pues ese artista ha comenzado a tener tremenda carrera en la música que hace 10 años no podían tener. Lo has dicho, perfecto. Y es que a mí me pasa en el día a día que digo, ¡qué buena canción! Y cuando voy a ver, realmente es un artista, tal vez no nuevo, pero al menos que no se conocía en este lado. O tal vez me ha pasado que me sé el pedacito de los minuticos o los segunditos de redes sociales y de repente estoy por ahí y cuando escucho la canción completa digo, ¡ay, esta era la canción del pedacito que yo tanto usé y que la gente estaba utilizando! Así es. Oye, Mepier, pues realmente ha sido un placer porque es que eso es un universo de preguntas y de posibilidades, pero para todos esos nuevos artistas, para todas esas personas que están involucradas en la industria musical, ¿qué consejo le puedes dar y sobre todo a dónde te buscan, cómo hacen para llegar a tu buffet y ayudarlos con todas las herramientas que tú tienes? Lo más importante es sacar música, pero entender cuáles son tus derechos y protegerlo con contratos y conocimiento. Me pueden seguir en las redes, arroba Red Carpet Law. Ahí pongo muchísima información para los artistas, productores, los managers, los ejecutivos, las familias que quieren apoyar a sus queridos en el negocio de la música. Muy importante, un tema entre los latinos que me gusta hablar y ahí pues agarran información y van desarrollando su carrera. Pues cuando yo me lancé de cantante, si es que en algún momento, si es que ahorita le estaba contando y ustedes lo saben aquí en Trendeando que a mí me gusta cantar, pero a mí es que no se me escuchó muy lindo y mi equipo de Trendeando no me ha apoyado lo suficiente. Me han bajado la autoestima hasta que llegaste tú, ya hablaste con todos, ya organizamos. Entonces cuando me lance la estrella, tú vas a ser la primera persona que voy a buscar para que no vaya a tener problemas legales. Más adelante, Mepier, querido, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Trendeando y de esta manera terminamos nuestro programa el día de hoy. Ya saben que mañana volvemos con muchísimo más, justamente a las 6 de la tarde, hora del este, 5pm, hora Colombia. Besos para todos, chao.